he hecho la aplicacion blink se conecta al arduino 101 y permite manejarlo utilizando la aplicacion se conecta muñe multiplicando muñe 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 Es el auto normal que se usa por radio control, pero ahora se está controlado por bluetooth. Utilizando la aplicación Bling y un Arduino G101. Utilizando un driver de control de motores, que puede ser un puente H que también provee, pero ese es otro driver. Eso es todo.